¿Quieres aprender a hacer técnicas de Grand & Pound de manera correcta? Te lo explico en menos de un minuto. Bien chicos, vamos a hacer técnicas de Grand & Pound, como los pequeños detalles marcan las grandes diferencias. En el Grand & Pound hay que implicar el cuerpo, no se puede golpear sólo con los brazos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Implicar el core, la faja natural que nos recorre el cuerpo y lo que hago es meto, meto y los golpes tienen que ser como si yo atornillara, sería ahí, ahí y ahí, ¿vale? ¿Cuándo vamos a utilizar el golpe de codo? Cuando mi cabeza está justamente al mismo nivel que la suya. Bien, entonces yo aquí apartaría digamos sus brazos y aquí golpeo con el codo. Bien, si yo golpeo desde aquí atrás, es probable que me quede corto y pierda la posición o que nos puedan raspar. ¡Nos vemos! Nos vemos!